Estamos en Segovia con la prima Mercedes, estoy disfrutando de este gran momento, de este gran viaje, ha sido un sueño para mí, es espectacular estar acá en una buena compañía, me siento feliz. Vamos a mostrarle un poco de la plaza a todos, para que conozcan, la catedral, este es el ayuntamiento, el teatro, el primer teatro de Segovia. Este es espectacular, estamos con mucho frío, pero disfrutando mucho, estaba entiando mucho, aquí hay que venir con gorro, aquí hay que venir así, armado, con gorro, buen abrigo, buenos guantes. Buenas bufandas, que le faltó al primo aquí. Le faltó la bufanda y la traje, sino que hoy no, se nos quedó en la casa. Vamos a ir dando una vueltica por la catedral. Ahora volvemos. Chao.